La ciudad se llama Duc, Nuevo México el Estado Entre la gente mafiosa, su fama se ha propagado Causa de una nueva droga que los gringos han creado Dicen que es color azul y que es pura calidad Esa droga poderosa que circula en la ciudad Y los dueños de la plaza no la pudieron parar Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado Nadie sabe nada de él, porque nunca lo han mirado El cartel es de respeto y jamás ha perdonado Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado Y así suenan los cuates de Sinaloa, mi compa